Una nueva fecha de la Liga de Básquetbol de Linares se pudo presenciar en el gimnasio Nassim Nome. En esta ocasión los protagonistas fueron Chillán Viejo y Longaví Snake. Con dos tiempos parciales jugados, el encuentro estaba muy reñido y desde el público opinaron que el equipo que se llevaría la victoria era el equipo de la región de Ñuble. El resultado lo hice todo, está muy muy parejo de verdad, le voy a Chillán, tienen físico, tienen rapidez, son los que más están haciendo jugadas, cortinas, tienen todo para ganar, muy buen equipo. Mire, está bastante parejo, lo que veo yo es que el equipo de Chillán es un equipo que es más parejo, más parejos los jugadores titulares con los suplentes, hay más parejos, pues yo creo que por ahí podría haber alguna diferencia. Pese a los comentarios del público, el equipo representante de la provincia se llevó la victoria por una considerable diferencia de puntos. El jugador del partido y perteneciente a Longaví Snake entregó un análisis del encuentro. Un agrado salir MVP del partido, la verdad es que me había costado encontrar mi juego, estaba volviendo de una operación de rodillas, así que este es uno de los primeros partidos donde me sentí más suelto, un poco más de creatividad en la cancha, más soltura, así que la verdad estoy muy contento, más que por el MVP por haberme sentido cómodo en la cancha y haber jugado bien, y principalmente por haber jugado bien como equipo, porque los planteamientos del técnico se están notando, y ya llevamos un tiempo con él y este es el primer partido donde notamos ya que la pelota corre, y nos sentimos más cómodos, así que muy contento por ambos aspectos. El director técnico del equipo Longaviano entregó un reconocimiento de respeto hacia su rival, y también definió cuáles fueron los principales atributos de su equipo para llevarse la victoria en esta segunda fecha de la liga. El rival no era fácil, Chillán ya ha demostrado categoría en otros campeonatos, conozco varios de los jugadores de Chillán y de verdad que estaba bastante difícil, pero creo que el planteamiento del equipo pasó también por tener jugadores altos en cancha, nosotros priorizamos eso, nos dio hartos rebotes ofensivos, nos dio rebotes defensivos principalmente, y nos generó muchas instancias de volver a jugar el balón, aprovechar los 24 segundos, tuvimos el tiempo y la paciencia de hacer los cambios debidamente seleccionados, hablando personalmente por los chicos que en este caso estábamos hablando de los aleros, los conductores, que de alguna forma pudieron distribuir súper bien el balón. Por su parte el DT y jugador de Chillán Viejo no quiso entregar un análisis en detalle de su juego, que durante el encuentro uno de los principales fallos fueron los errores en los lanzamientos triples y tiros libres. La primera es que venimos acá nosotros a competir, así que estamos contentos, no sé si seremos protagonistas o no, la fecha, la liga está empezando, así que ya hemos ganado y hoy día que nos tocó perder, así que estamos bien contentos. ¿Qué piensas al respecto con la derrota? ¿Un análisis de la situación y también una opinión sobre el rival? No, yo creo que los análisis de post-derrota uno no tiene tan claro más o menos en lo que pudimos estar fallando, después vamos a hacer un análisis, siempre hay que seguir trabajando, no nos vamos para nada apenados, por ejemplo nosotros como equipo, la liga está comenzando, hace rato que no estábamos jugando porque en Chile no hay competencia, entonces no, nos sirve de mucho.